Bueno, para hablar de la maestría, a partir de un interesante convenio entre INTA Manfredi y la Universidad Católica de Córdoba, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, estamos en contacto con el Magíster Martín Gileta. Martín, un placer saludarte y conocer algunos detalles respecto a esta maestría que ustedes en breve van a comenzar a dictar. Bueno Julio, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, es un gusto compartir esta información con ustedes. Este es un convenio que ya lleva más de una década entre INTA, Centro Regional Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, y específicamente para llevar adelante un programa de capacitación, que es un programa de maestría en agronegocios y alimentos. Esta es una maestría que se dicta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el campus de la Universidad Católica de Córdoba. Y este convenio básicamente lo que permite es, por un lado, disponer de profesionales de INTA en parte del cuerpo docente de la maestría, y también recibir como candidatos y alumnos todos los años, también de la propia institución. De manera que hay una sinergia allí interesante entre ambas instituciones. Esta maestría es... Sí, adelante Julio. Sí, te consultaba. Sabemos, vos hablabas acerca de la participación del INTA Manfredi con los profesionales que habitualmente desarrollan su tarea profesional. Esto, imaginamos, le da una envergadora muy importante a lo que significa precisamente trabajar en esta maestría. Sí, efectivamente. Además, esta maestría es un programa... Es la única propuesta académica de este tipo en la provincia de Córdoba, y nosotros entendemos que la provincia de Córdoba es un enclave geográfico estratégico y realmente relevante para formar profesionales en los agronegocios. Por lo que representa la agroindustria en el comercial, pero también por el enclave geográfico de ser una provincia de centro, que permite tener alumnos de muchas otras provincias, que ven en Córdoba una posibilidad de capacitación que les genera mucho interés. Y esta sinergia institucional, entendemos que también aporta un valor extra por lo que significa INTA, por lo que significan sus profesionales, por el posicionamiento que tiene la institución en el sector agropecuario, de manera que estamos muy contentos con la marcha y la evolución de esta maestría. Y particularmente, ¿hay cada vez más interés por parte de los profesionales en profundizar en este tipo de especializaciones? Estamos hablando de agronegocios, estamos hablando del panorama agroalimentario. ¿Está siendo cada vez más requerido este tipo de condimento para la profesionalización de cada uno de los actores? Sí, efectivamente. Bueno, eso es una regla general de cualquier disciplina. Hoy un joven profesional egresado de cualquier universidad sabe que ahí comienza un proceso formativo. El título universitario hoy no significa culminar, sino iniciar. El cambio tecnológico, la dinámica misma que tienen hoy muchos sectores de economía obligan a estar en permanente capacitación. Y el sector agropecuario no solo que no es la excepción, sino yo creo que es uno de los sectores de actividad que lidera el proceso de cambio tecnológico generado. Vemos cómo aparecen innovaciones tecnológicas que generan un salto cuantitativo, lo que antes demoraba probablemente dos o tres décadas, ahora se producen en periodos brevísimos de tiempo. Y eso implica necesariamente que uno se capacite y esté a ritmo con todos esos cambios. Y el sector agropecuario tiene siempre por delante esta gran necesidad de profesionalizarse en la gestión. Fundamentalmente estar actualizado, como vos decías, es uno de los sectores que ha registrado mayor innovación en estas últimas décadas, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso lo vemos en el ámbito no solo de las tecnologías de insumos, las tecnologías duras, sino también en las tecnologías de proceso. Hoy el sector agropecuario no solamente en Argentina y en el mundo, ¿no? No solamente produce alimentos, es un sector que produce bioenergías, que produce bioinsumos, biomateriales, de uso cada vez más difundido en muchísimas ramas industriales. Y eso es un desafío enorme. Ya no para el largo plazo, para el corto plazo. Ahí tiene la Argentina una posibilidad extraordinaria de desarrollo y de capitalización. Bien, Martín, vamos a recordar de qué manera es el dictado de esta maestría, cuándo comienza, quiénes están en condiciones de inscribirse y cómo hacerlo para participar. Bien, este programa de maestría dura dos años, está organizada con un encuentro mensual. Ese encuentro son tres días, y sábado jornada completa. Si bien el programa está pensado para la modalidad presencial, el año pasado, por razones obvias de la pandemia, y también va a ser en este año, la modalidad es virtual, es decir, que el alumno no se traslada desde cualquier punto en el cual está, sino que se conecta vía virtual, y allí toma el curso de cada una de las materias. Al ser una maestría requiere de un trabajo final, un trabajo de tesis, la maestría contempla toda una instancia de apoyo y de seguimiento del alumno para poder concretar en tiempo y forma la titulación. Los dos años que dura el programa se integra de 20 materias, esas materias comienzan y terminan, nosotros las llamamos de diseño modular, de manera que conforme uno va avanzando en el programa, va culminando con toda esta serie de pasos intermedios que son cada una de las materias. El inicio está previsto para el mes de marzo, es decir, que ya estamos prontos a iniciar una nueva corte, va a ser la corte número 13 desde que inició este programa, el inicio está previsto para la última semana de marzo, siempre respetando esto de jueves, viernes y sábado en forma mensual, jornada completa. Quienes pueden inscribirse, el programa está abierto a profesionales de todas las disciplinas, que en principio no se excluye a ninguna, está previsto una instancia de entrevista del alumno interesado con el director de la maestría, donde ahí se compatibiliza su formación previa y su área de interés, que es fundamentalmente a donde nosotros nos enfocamos, mientras existe la vocación de perfeccionarse y el interés personal de especializarse en este ámbito, bueno, todos son bienvenidos. La inscripción, ¿dónde debe ser dirigida o quién la receta? Se puede hacer directamente en la página web de la Universidad Católica de Córdoba, ingresando a la página web de la universidad, allí mismo encontrarán toda la información respectiva a posgrados y específicamente en lo que respecta la maestría en agronegocio de alimentos, allí disponen de un formulario online que se llena en el mismo momento y allí comienza a cumplimentarse el proceso de inscripción, de manera que es muy simple y ágil el procedimiento. Una vez concretada esta primera etapa, se fija una fecha de entrevista, que seguramente será a través de este medio virtual, por alguna plataforma, del alumno interesado con el director de la maestría, que en este caso soy yo. Este es el último paso como para finalmente acceder precisamente a esta especialización tan particular, ¿verdad? Así es. De esa manera queda cumplimentado este proceso formal de inscripción. Una vez ya inscrito el alumno, comienza el proceso de cursado que se está haciendo en modalidad virtual, a través de las plataformas que utilizan las instituciones educativas, donde se han dispuesto todos los medios y recursos para que ese cursado sea óptimo, y el alumno pueda ver satisfechas sus expectativas con respecto a la maestría. Martín Gileta, muchas gracias por estos minutos, para explicar en qué consiste esta muy buena oportunidad que tienen los profesionales para especializarse en agronegocios y también, por supuesto, todo lo vinculado a agronegócio. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes.